Con ocho años ya crucé el charco y cuando se puso feo volví a cruzarlo Cuando no he tenido nada he salido a buscarlo así que niños de papá no me vengan llorando Siempre te lo dieron todo eso me parece bien pero pasas por aquí puta guardaste esa chain por callarme El hambre llama a delincuencia ya somos grandes ya tuve un viaje en ambulancia Por tres hijoputas que no saben defenderse y dos acompañantes que no quisieron meterse Puñalas en el pecho y en la espalda mi abuela llorando pero mi cabeza alta En el barrio se preguntan como siempre se salva a la semana siguiente ya volvían a la carga Pero ya sabían bien que la vida no es tan larga así que ten cuidado negro que cualquiera te la amarga De repente te caen tres te afeitan sin barba y otro año que otro año que no puede soplar su tarta Así que nunca subestimes tú no sabes lo que guardas te pueden sacar la hoja y no te hablo de cartas Historia real ve y pregunta no se que pasa los problemas se me juntan Yo solo quiero ese kilo sacar de seis puntos yo estoy pa' lo mío no me pierdan mis segundos estoy buscando los moraos Me llevo tantos golpes ya no duelen los moraos que sí que hemos perdido pero más hemos ganado Si se trata de levantarse ya estamos acostumbrados Chao, chao, bye bye Chau, chao, 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 chao